¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Lara, estamos en la parte de supervisión del área de Casa de los Abuelos. Me gustaría invitarlos a nuestro restaurante, cafetería y área de medidos y panadería de pan, por supuesto. Me gustaría comentarles un poco de nuestra historia. Nuestra historia comienza hace seis años en la unidad, en la ciudad de Cancún, perdón, en la sucursal de Cobá. Ahí inició nuestra historia. En el 2011, para ser exactos, el día 11 de abril, cuando dos personas se reúnen para crear este gran concepto de nombre Casa de los Abuelos. La indicación es que el nombre es así porque nuestra casa y los abuelos siempre era muy, muy querida por nosotros. Nos gustaba ir a Casa de los Abuelos porque nos consentían, nos trataban muy bien, además del sazón inigualable que tenían las abuelas. Entonces, por eso que ahora tenemos todo este gran concepto. A través de los años, en estos seis que ya son, tenemos 16 diferentes sucursales en la Ciudad de México, Acapulco, Cuernavaca, Mérida y Cancún. En la Ciudad de Mérida ahorita estamos inaugurando prácticamente, tenemos dos semanas y bueno, ha sido un éxito rotundo. Los esperamos aquí para que prueben y les guste nuestro sazón, nuestros alimentos que tenemos. El concepto es algo esencial porque como se podrán dar cuenta, pues tenemos un restaurante bastante amplio, en la cual tenemos nuestra ya famosa panadería de pan y vaya, ese es un éxito rotundo, nuestro pan casero y recién horneado en todo el día. Contamos con un área de juegos increíble, con servicios especializados, como puede ser el servicio de niñera para los más pequeños de la casa que se sientan cómodos. Wii, Xbox, brincolín, cine, cerámicas, bueno, es un todo en un solo lugar. Desde los alimentos, el servicio, el área de niños, hacen que nos sentamos como en casa realmente. Y hablando de nuestro menú, bueno, es bastante extenso. Nuestra carta está abierta de 7 de la mañana a 12 de la noche totalmente todos los platillos. Tenemos platillos para todo tipo de familia, para cualquier tipo de gusto de la familia. Carnes, huevos, ensaladas muy buenas que ahorita estamos practicando con eso, que es algo nuevo que tenemos. Tenemos jugos combinados. Y bueno, nuestro menú es bastante amplio, tenemos alrededor de 200 platillos, incluyendo variedades de pan. Y los invito a probar para que conozcan ese sazón tan tradicional que nosotros ya tenemos. Algunos otros de los servicios con los que contamos, bueno, tenemos música estereofónica, nuestro propio canal de los abuelos, en el cual proporcionamos nuestros platillos. También contamos con Wi-Fi, servicio en las mesas, claro, con vendedores para que sean atendidos como ustedes se merecen. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles su tiempo y que nos visiten, por favor. Estamos ubicados en Plaza Uptown, en la ciudad de Mérida, en Altabrisa. Nuestros horarios son de 7 de la mañana a 12 de la noche, los 365 días del año. Espero puedan acompañarnos con su grata presencia y los haremos sentir como en su casa. Gracias. Gracias.